Esta canción va a dar a todos ustedes de una simple razón Para que nadie, absolutamente nadie, te haga daño Ayer me dijo nave que en volarás Cuando te va y hablo Que los sufrimidos no resucitan sueños Que los ojos nunca han unido Que saque el aire de mis ojos Que los sufrimidos no resucitan sueños 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 Que saque el aire de mis ojos Que los sufrimidos no resucitan sueños Que los sufrimidos no resucitan sueños Para que nadie, te haga daño Para que nadie, te haga daño Que los sufrimidos no resucitan sueños 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 ¡Gracias! ¡Gracias!